Hola muchachos, en este video vamos a revisar unos cuantos ejemplos adicionales para demostrar la demostración o prueba por contrapositiva y posteriormente a eso vamos a analizar la prueba o demostración por contradicción. Entonces, en este ejemplo uno se nos pide probar que para cada entero n, si n a la 3 más 2 es un número par, entonces n debe ser un número par. Entonces, vamos a proceder a hacer esta demostración por contrapositiva. Bien, entonces, para hacer una demostración por contrapositiva, recordemos que lo que tenemos que hacer es empezar suponiendo como hipótesis la negación de nuestra conclusión original. Entonces, estamos diciendo, sea n, un entero, fijo pero arbitrario, tal que n es impar. Y lo que tenemos que concluir es que n a la 3 más 2 es un número impar, que sería la negación de decir que n a la 3 más 2 es par. Entonces, como n es impar, existe un entero q, tal que n es igual a 2 por q más 1. Luego, n a la 3 más 2, que es el número que nos interesa determinar si es par o impar, sería igual a 2 a la 2 q más 1 a la 3 más 2. Entonces, vamos a expandir esta expresión para ver cómo nos va a quedar y pues tendríamos 8 q a la 3 más 3 veces por 2 q al cuadrado, o sea, 12 q al cuadrado, más 3 veces por 2 q, o sea, 6 q más 1 a la 3, más 2. Ok, entonces, notemos que en todos estos términos hay un factor común 2 que podemos tomar. Ni siquiera vamos a hacer la suma de 1 con 2 porque eso en realidad nos complica un poco la situación, pero en sí no habría ningún problema, solamente es que al final de cuentas si sumáramos este 1 con el 2 nos daría 3 y habría que volverlo a separar como un 1 más 2. Así que mejor no lo sumemos, sino que trabajémoslo así. Entonces, tomamos el factor común 2 y nos va a quedar 4 q a la 3, más 6 q cuadrado, más 3 q, más 1, que este 1 sale del 2 por 1 que está acá, y el más 1 que es el que no tocamos. Y como todo el número que está entre paréntesis, 4 q a la 3, más 6 q cuadrado, más 3 q, más 1, es un entero, por ser suma y producto de enteros. Entonces, n a la 3 más 2, es impar. que es la negación de nuestra hipótesis inicial, por lo tanto, luego, por contrapositiva, tiene la 3 más 2, es par. n también es par. que era lo que nosotros queríamos probar. Bueno, pues vemos este ejemplo 2, que de hecho lo vamos a ocupar un poco más de la más adelante. Vamos a demostrarlo, también por contrapositiva. Entonces, vamos a empezar, igual que antes, solo que, fíjense bien, aquí tenemos que, hay que probar que si n es un entero, y n es par, o sea que en este caso, todo esto es nuestra hipótesis. Y esta es nuestra conclusión, que n es par. Si empezamos diciendo, que n es par, automáticamente, estamos hablando de números enteros. Por lo tanto, la negación de arriba, en ningún momento, va a ser, o mejor dicho, la negación de la hipótesis, no la vamos a tomar como n, no es un entero. o n cuadrado es impar. No lo vamos a tomar así, aunque esa es la negación correcta, de la hipótesis, no la vamos a tomar así, porque al suponer como hipótesis, que n es impar, que sería la negación de esto, ya estamos diciendo, que es un entero, así que esta parte de aquí, no tiene cabida. Entonces, directamente vamos a decir, que n es un entero, en otras palabras, el dominio de n, va a ser los enteros, y lo único que tenemos que negar, es esta parte de aquí. Y obviamente esta, solo que esta es la única parte, de la hipótesis. Entonces, empecemos diciendo, sea n, un entero, fijo pero arbitrario, tal que n es par, n es impar. Como n resulta ser impar, existe un entero, que está ahí la voy a marcar, tal que n es igual a 2k más 1. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, que dijimos antes, vamos a expresar n cuadrado, para ver cuánto nos queda. n cuadrado es igual a 2k más 1, al cuadrado entonces. Y esto es, 4k cuadrado, más 4k más 1. Sacamos un factor común 2, de los primeros dos términos. Y eso nos queda, 2, factor de 2k cuadrado, más 2k, más 1 aquí. Y como este número de aquí, es entero. Como 2k cuadrado, más 2k es entero. Entonces n cuadrado es impar. Entonces ya probamos la contrapositiva, lo que nos falta comprobar ahora es, o nos falta describir nada más, es la conclusión original. Luego por contrapositiva. Y n cuadrado es par. Entonces n es par. Y ya está ahí. Para nuestro siguiente ejercicio, vamos a necesitar definir, que es un número racional. Entonces, es un número real R, vamos a decir que es racional, si existen enteros P y Q, con Q distinto de 0, tal que R se puede escribir como P entre Q. Dicho de otra forma, un número racional es aquel que es un cociente entero, donde el denominador es distinto de 0. Y un número real, que no es racional, vamos a decir que es irracional. Y el ejemplo es mostrar que la suma de números racionales es racional. Entonces, resulta que si nosotros hacemos un intento aquí de aplicar la contrapositiva, vamos a encontrar un pequeño problema. Para empezar, esta expresión debe de interpretarse con cuantificadores. Y en realidad, lo que estamos diciendo es que para todos R y S si R y S son racionales, entonces R más S es racional. Ok. Entonces, la contrapositiva empezaría diciendo sean R y S números reales fijos pero arbitrarios tal es que R más S es irracional. El asunto es que ahora nosotros deberíamos de probar que entonces alguno de los dos R o S es irracional. El asunto está en que esa comprobación es irracional. no es nada sencilla. De hecho, es más complicada incluso que la demostración directa. Entonces, este ejemplo le sirve para ustedes revisar de que la prueba por contrapositiva no siempre es una solución. En algunos casos, como les voy a mostrar ahora, una demostración directa es suficiente. la prueba por contrapositiva. vamos a hacer la prueba directa. sean R y S R y S entonces al principio lo único que podíamos decir era que eran números reales pero ahora como estoy haciendo la prueba directa puedo tomar como hipótesis que R y S son racionales así que eso lo decimos de un solo. sean R y S números racionales fijos pero arbitrarios. entonces como R es un número racional existen enteros T y Q con Q distinto de cero vale que R se puede escribir como P entre U y lo mismo es que sucede con S como S es un número racional van a existir otros enteros vamos a llamarlos S y T no S no porque es parte de estos T y U con U distinto de cero tal es que S es igual a T entre U entonces ahora lo que nos toca hacer es hacer la suma y verificar que es un número racional entonces R más S va a ser P entre Q más T entre U y hacemos esta suma de forma usual nos queda como denominador común un Q en Q en Q por U y arriba nos va a quedar P por U más T por Q y pues tenemos entonces tenemos entonces que el numerador P por U más T por Q es un entero y Q por U también es un entero lo único que nos falta aquí es comprobar de que este Q por U no es igual a cero pero pues esto lo podemos hacer directamente porque en el apéndice S1 que les digo que leyeran aparece la ley del producto cero o la regla del producto cero el cual dice que si tenemos el producto de dos números que son distintos de cero el resultado va a ser distinto de cero entonces y como Q es distinto de cero y U es distinto de cero entonces U por U va a ser distinto de cero luego R más S es racional porque es igual a la división entre un número entero P U más T por Q entre otro número entero que es Q por U donde el denominador donde ese Q por U es distinto de cero entonces ya está entonces en este caso aunque es algo extensa la prueba de que la suma de racionales es racional es aún así más sencilla que haber hecho la demostración por contrapositiva porque técnicamente nuestra forma de decir que un número es irracional es básicamente que es básicamente la negación de una una definición específica entonces entonces es más complicado trabajar con negaciones de proposiciones porque tendríamos que negarlo por completo y pues en ese caso es mejor hacerlo de forma directa si tuviéramos una proposición original que tuviese que ver con racionales prácticamente la dirección sería trabajar con contrapositiva porque la negación de irracionales que es racional dentro de los números reales entonces tenemos eso y pues con esto culminamos nuestro ciclo de prueba por contrapositiva que es la más complicada de todas y ahora vamos a una que es bastante famosa y que es pues la preferida sobre los métodos de demostración que es la demostración por contradicción este tipo de demostración o este método de demostración nosotros ya lo platicamos un poco porque nosotros en la parte de prueba de argumentos o validez de argumentos nosotros estuvimos revisando que una de las formas de comprobar el argumento es incorporando como premisa la negación de la conclusión y llegando a una contradicción y pues realmente el método de demostración por contradicción es exactamente lo mismo entonces vamos a agregar como hipótesis la negación de lo que queremos comprobar y tenemos que concluir o llegar a una contradicción y esto lo que significaría es que la proposición original la que se planteó originalmente es verdadera y vamos a ilustrarlo con unos pocos ejemplos primero vamos a demostrar que no importa cualquiera sea la selección de 22 días que usted haga en el calendario hay al menos cuatro de esos días que caen el mismo día de la semana nótese que aquí los 22 días no tienen por qué ser consecutivos los 22 días que usted puede elegir de la forma que usted quiera pero yo le puedo demostrar y asegurar que de esa selección de 22 días hay por lo menos cuatro que caen en el mismo día no importa la forma en la que los escoja van a haber por lo menos cuatro que caen en el mismo día y técnicamente esto se puede comprobar de una forma combinatoria debido a que existe un permitan existe una técnica de conteo que se llama principio de Palomar o también conocido como principio de las casillas y pues eso también se puede aplicar aquí sin embargo vamos a hacer la prueba directamente por contradicción que es otra alternativa primeramente hay que identificar bien cuál es la conclusión la conclusión es que hay al menos cuatro de los días que caen en el mismo día de la semana entonces la negación de hay al menos cuatro es que hay menos de cuatro o sea que hay máximo tres entonces supongamos de los veintidós días escogidos de los veintidós días de los veintidós días escogidos un máximo de tres días caen el mismo día de la semana entonces va a suceder algo peculiar y es que tome el primer día de los veintidós de los veintidós y seleccione los demás días que caen el mismo día de la semana entonces tenemos que un mínimo de dieciocho de dieciocho perdón diecinueve días de los veintidós no caen el mismo día de la semana el primer día el primer día no sabemos qué día era exactamente ese primero que tomamos pero como hay un máximo de tres días caen el mismo día de la semana entonces yo tengo máximo tres días que caen en ese día podría ser un lunes si se lo quiere imaginar pero no sabemos en sí cuál es pero los otros diecinueve mínimo digo mínimo porque que tal y solo había un día que cayera ese día que es el primero que tomamos entonces había un mínimo de diecinueve y un máximo de veintiuno pero nos basta con saber cuál es el mínimo entonces hay un mínimo de diecinueve días de los veintidós que caen en el primer día elegido entonces seleccione un segundo día un segundo día y repite el procedimiento entonces de ese mínimo de diecinueve días que ya no cae en el mismo día del primero vamos a elegir un segundo día y vamos a repetir el procedimiento de volver a seleccionar o a juntar en un solo grupo los días que caen en ese mismo día que el segundo día seleccionado y como hay un máximo de tres tenemos un mínimo de dieciséis días que caen entre los cinco días de la semana restantes ahora si nosotros hacemos este procedimiento cinco veces más luego de hacer esto cinco veces más tendríamos un mínimo de un día que no cae ningún día de la semana que ya se fijan después de hacer cada procedimiento el número de días el mínimo número de días que no caen en los días de la semana escogidos va disminuyendo de tres en tres entonces al haberlo hecho siete veces hay por lo menos un día que no cae ningún día de la semana y esto es absurdo que ese es otro nombre por el cual se conoce el método de demostración por contradicción se llama también reducción a lo absurdo entonces prácticamente esto de decir que hay un día que no cae ningún día de la semana es un absurdo entonces ¿cuál es una contradicción? y toda contradicción surge de un supuesto nuestro supuesto fue suponer que de los suponer que un máximo de tres días caen en el mismo día de la semana ese fue el supuesto que es incorrecto por lo tanto ya concluimos hay al menos cuatro que caen el mismo día de la semana entonces por lo tanto vamos a ver si cabe hay al menos cuatro el mismo día de la semana voy a escribir pero en sí era que hay al menos cuatro días que caen el mismo día de la semana y pues ahí está este es un ejercicio un poco elaborado es decir no no es que todos los ejercicios sean así pero este tenía era bastante interesante saber que podíamos llegar a demostrar cosas así utilizando una técnica de demostración o un método de demostración mejor dicho entonces pues ya está puede hacer usted la prueba escoja 22 días cualesquiera y ya aquí está demostrado de que van a haber por lo menos cuatro que caen el mismo día de la semana y si no me cree pues puede intentar construir los 22 días de tal forma que el máximo de días posibles que caigan el mismo día de la semana sean tres va a darse cuenta que si lo construye así el día 22 no va a tener donde poner números que es este mínimo de un día que no tenía ningún día de la semana entonces también se podría ver por esa forma y también llegaríamos a la misma conclusión y que debe de haber por lo menos cuatro que caigan el mismo día de la semana y bien este es un pequeño ejemplo ahora vamos a hacer otro igualmente interesante y es que vamos a demostrar que raíz de 2 es un número irracional si vamos a demostrar que raíz de 2 es un número irracional nos preguntamos entonces este lo podríamos hacer por contrapositiva y la verdad es que no porque básicamente no estamos no tenemos ninguna implicación aquí simplemente vamos a demostrar que raíz de 2 es irracional entonces como hacemos una una la demostración por contradicción aquí pues simplemente suponiendo de que es falso supongamos que raíz de 2 es racional entonces existen enteros p y q con q distinto de 0 tales que raíz de 2 es igual a p entre q parece que raíz de 2 es igual a p entre q entonces fíjense que lo que vamos a hacer vamos a elevar al cuadrado nos va a quedar que 2 es igual a p al cuadrado entre q al cuadrado bien y luego de esto vamos a pasar el q a multiplicar para que nos quede que 2 q al cuadrado es igual a p al cuadrado entonces fíjense en algo como q es un entero entonces q al cuadrado es un entero entonces cosa que no sé si se lograron dar cuenta hasta el momento pero esto significa que p cuadrado es par porque p cuadrado es igual a 2 por un entero ahora fíjense bien nosotros acabamos de probar algo bien interesante aquí arriba comprobamos que si un número entero al cuadrado resulta ser un número par o sea si el cuadrado de un número entero resulta ser par el número sin el cuadrado o sea la raíz cuadrada de este número par también tiene que ser par entonces eso nos deja con que como p cuadrado es par por el ejemplo 2 de hoy p debe ser par entonces existe p y q perdón entonces existe vamos a llamarle t y s enteros con s distinto de 0 tal que p va a ser igual a p entre s bueno entonces perdón aquí estoy poniéndolo de la de racional como p es par entonces existe t el s no no tiene cabida aquí existe t tal que p igual a 2 por t eso es lo que teníamos que concluir estamos usando la definición de número racional tal que existe t que pertenece a los enteros tal que p es igual a 2 por t entonces en esta igualdad de aquí arriba 2q cuadrado sería igual a 2q cuadrado va a ser igual a 4t al cuadrado podemos dividir entre 2 en ambos lados y nos queda que q cuadrado es igual a 2t cuadrado y nuevamente y como t cuadrado es par perdón como t cuadrado es entero entonces q cuadrado es par y por el ejemplo 2 de hoy entonces q es par pero entonces aquí vamos a hacer un alto porque en la definición de número racional en sí no lo explica porque no hemos visto nada de divisores pero sucede que nosotros podemos hacer esta selección de p y q de tal forma que estos números enteros no tengan divisores en común nosotros podemos hacer esa selección es decir que la fracción sea de forma reducida que ya está simplificada sin embargo aquí a lo que llegamos es que tanto p y q a pesar de que podemos decir de que estaba simplificada la fracción esta de aquí pues y resulta que la podemos simplificar aún más porque tanto p como q son pares esto es lo que genera es una contradicción entonces aunque aquí no lo escribimos pero vamos a ver podemos agregarlo por aquí a completar la contradicción y vamos a ver vamos a decirlo así para completar la contradicción entonces existen enteros p y q con q distinto de 0 tales que raíz de 2 es igual a p entre q y la fracción está simplificada está simplificada ok entonces ahora lo que vamos a hacer es esto como q es par entonces existe un entero s para que q es igual a 2 por s pero ya que hacemos un alto tenemos que raíz de 2 es igual a p entre q y esto es igual a 2 t entre 2 s que es igual a t entre s y habíamos dicho que p entre q estaba bueno está si estaba simplificada lo cual es una contradicción entonces porque si nosotros podemos decir que una fracción que compone a un número racional está simplificada eso siempre lo podemos hacer entonces si nosotros podemos siempre elegir los enteros de forma que la fracción esté simplificada hicimos eso aquí y resulta que la fracción no estaba simplificada eso es una contradicción contradicción que uno le escribe así es como un signo de entonces y otro signo de entonces que toca contra este entonces como hay una contradicción significa que la suposición original que raíz de 2 es racional es falsa por lo tanto raíz de 2 es un número irracional eso es lo que faltaría aquí por lo tanto raíz de 2 es irracional entonces aunque lo que estamos contradiciendo en sí es este hecho de aquí de que la fracción no está simplificada y aquí dijimos que si lo estaba eso no significa que lo que está mal es suponer que la fracción está simplificada no porque esto siempre lo podemos hacer lo que es incorrecto aquí es suponer que raíz de 2 era racional porque usted tome cualquier número racional que conozca usted lo va a poder escribir como una fracción simplificada así que esto realmente es un hecho no es un supuesto esto es un hecho lo que estamos suponiendo es que raíz de 2 es racional y al llegar a una contradicción entonces la conclusión es que el supuesto o sea esto de aquí es falso así que por eso concluimos lo opuesto y pues por último vamos a demostrar este por contradicción que es un ejercicio que ya demostramos por contrapositivo pero podemos ilustrarlo también por contradicción bien entonces vamos a decir así c a n como en este caso hay una implicación c a n un entero fijo pero arbitrario tal que 3 n más 2 es impar entonces eso es como si fuéramos a hacer una demostración directa y aquí es donde viene la parte de hacerlo por contradicción supongamos que n es par que es la negación de lo que queríamos originalmente supongamos que n es par que pasa entonces existe un entero m tal que n es igual a 2 por m pero entonces si n es par entonces 3 n más 2 sería igual a 3 por 2 m más 2 que sería igual a 6 m más 2 que sería igual a 2 por 3 m más 1 y como 3 m más 1 es un entero entonces 3 n más 2 es impar perdón es par porque es igual a 2 por un entero y esto es una contradicción bastante obvia por cierto ya que estamos diciendo que 3 n más 2 es para aquí y empezamos eligiendo un entero de tal forma de que esto sea impar entonces esa es la contradicción y de donde surge surge del supuesto suponer que n es par por lo tanto ese supuesto es falso así que por lo que n es impar y ya está demostrado y bueno entonces vamos a terminar aquí este video entonces seguimos trabajando en la siguiente clase